¡Ay, Antonio! De verdad que no me puedo creer que no vieras esa escena donde estoy sentada en un barquito, vestida de hombre, con unos bigotitos, y dándole de mamar a mi madre muerta. Nuestra madre muerta. Nuestra madre, Richie, nuestra madre, simbolizada en una muñeca vestida exactamente igual a ella el día que la enterramos. ¡Ah, esa escena! ¡Esta chica mismo! Bueno, pues esa escena, Fernando la escribió pensando en mí, ¿no? Estaba entusiasmado con ella y es por esa escena por lo que le van a dar el mar. ¡Ah, va!